Música Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando el... ...a darle una bienvenida con mucho ánimo No estamos preparados, pero ya estamos preparados Porque uno para prepararse necesita prepararse Y digo guardia Rafael, estoy tan nerviosa Pero estoy tan recontenta que usted oye venido Rafael Estoy feliz por estar contigo nuevamente A todos ustedes que nos ven Queremos decirles que gracias por esperarnos Todo un año completo, porque esta yaca Promete una yaca diferente Y hecha especialmente para ustedes Que nos ven desde donde sea Si señor, yo me siento muy recontenta de verdad De volver a estar en las pantallas De TRP Canal 31 Con toda la telemirencia Que nos acompaña día a día, espero que disfruten Esta yaca, yo estoy tan preocupada otra vez Rafael Porque Les tengo que decir un secreto Para que no nos escuche la telemirencia Ajá, cuéntame Es que yo no preparé ningún guiso Rafinha ¿No preparaste el guiso? Ay, pero le estoy diciendo que no diga y lo está diciendo Perdón, lo que pasa es que yo traje un guiso maravilloso el día de hoy Un guiso especial, un guiso con mucho corazón Entonces usted si trajo Claro que traje el guiso Ah, no, pero usted me está haciendo trampa ¿Por qué? Porque usted no me había dicho Pero es que yo vine de sorpresa el día de hoy Acuérdate que esto es una sorpresa para ti Para toda la audiencia que estaba esperando y me escribían Por las redes sociales Rafa, ¿dónde está la yaca? ¿Qué pasó con la yaca? Y aquí estamos para todos ustedes Y usted que aprendió por allá Aprendió a manejar las enredaderas más Claro Me va a enseñar alguito Es por eso que queremos dar el número de contacto Para que la gente nos escriba Escríbanos a través del WhatsApp No podemos recibir llamadas Pero si nos pueden escribir al WhatsApp Que aparece en pantalla ¿Por dónde aparece? A ver, producción Antes que lo pongan en el teléfono Vamos a decirle algo a la telemigrencia Muy importante también Porque yo había escuchado que la producción Había dicho que nos íbamos a ver nosotros Por, ¿cómo se llama? El Instagram Nos van a ver en vivo y en derecho Por el Instagram también Claro, por el Instagram Estamos en vivo y directo Arroba TRP Canal 31 En Instagram Y por supuesto a través de las pantallas De TRP El número de contacto es 0412-774-5013 Ah, no, no, no Espere, dele tantico Que agarren un lápiz Y un papel Espere, me tantico Vamos a contarle Uno, dos, tres Ya agarraron el papel y el lápiz Dígale 0412-774-5013 Ahí nos puedes escribir por WhatsApp No nos llamen Porque no podemos Atener llamadas ¿Qué te dice? ¿Qué me estás diciendo? La producción de este magnífico evento Ajá Ajá Ah, bueno Que ahorita lo van a poner los caracteres ¿Los qué? En los caracteres Exactamente Ahí un juever Y también te quiero hablar del guiso Que importante Un guiso con mucho corazón Te estaba diciendo Un guiso con mucho amor, cariño, comprensión y ternura Como dice el men Ah, que vamos a tener el día de hoy, Rafael Así es ¿Y qué trajiste en esa maletica? Bueno, te trajo unos regalos ¿Ah, yo? Entre ellos Lo que me pediste el año pasado Que me dijiste Rafa, no me trajiste el iPhone Te traje un iPhone para ti Me trajiste el iPhone, Rafael Ajá Ay, Dios guardia Esperando unos changuitos Pero el iPhone Como que será mejor que los changos ¿Verdad? Usted me dice Se lo doy una vez Se lo doy más tarde Lo doy Lo que sí vamos a anunciar Es el guiso Porque se viene la gente Del voluntariado Colita Eso va a ser Ah, mira Me está diciendo que no No, no fue más en el cemento Ay, Rafael A mí se me está cayendo la bandana ¿Por qué? Porque yo no sé, Rafael No me vaya a tocar, Rafael No me toque No me toque Mejor siga hablando Usted con la telemirencia Rafael Usted me está diciendo la verdad O me está diciendo la mentira No te estoy diciendo la verdad Te traje muchas cosas Aparte Hay muchas cosas Que vamos a tener el día de hoy Tenemos una sorpresa Para ustedes Para la gente que nos está viendo Porque vamos a hacer incluso Hasta rifa Vamos a hacer rifa Y estamos en vivo Y en directo Estamos en la cámara Y estamos en tantas cámaras Yo ya no sé Pero vamos a hacer algo Vamos primero un corte Y en la próxima parte Nos ponemos a correr Pero vamos a ir para el corte No vamos Porque ya me tiene Y nos vamos bailando Vamos a echar una baila Y me está diciendo que me arregle Yo aquí Ya que comienza Así Así Podemos esperar Que la gente nos ponga por allá Como es que era el pasito Seguro que tú me enseñas Ajá Aquí Aquí Huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozada Huele a Navidad Y el compadre Iberaca Hermano Huele a Navidad Arriba Arriba todo el mundo Arriba Las campanas de la iglesia Están llorando Anunciando La- No te salgan